¿Estamos ante el final del trabajo? Esta hipótesis fue formulada hace aproximadamente 30 años por Jeremy Rifkin, un empresario, profesor y asesor que visualizaba que la automatización de los procesos de producción y la inteligencia artificial nos llevaría a un incremento de la productividad hasta el punto de poder prescindir de la mayor parte de la mano de obra, generando lógicamente un paro tecnológico masivo con las consecuencias sociales que os podéis imaginar. Actualmente el uso a gran escala de la inteligencia artificial ha revivido este debate y generado una creciente preocupación sobre que la tesis de Rifkin pudiera ser acertada y tengamos un futuro social y económico que se parezca más a una distopía social que a la sociedad que queramos tener. Vamos a analizar en qué medida esta transformación socioeconómica se está produciendo y cuáles son las políticas que algunos de los economistas recomendamos para que toda la sociedad se beneficie del incremento de la productividad que ha traído la llegada de la inteligencia artificial. En primer lugar, esta preocupación no es nueva, surgió en el siglo XVIII y dio lugar al movimiento ludita que se oponía a la mecanización masiva de la producción que traía pareja a la revolución industrial, hasta el punto de llamar a la revuelta de los obreros para destruir las máquinas. Una buena parte de ellos fueron ajusticiados en el famoso juicio de York en Gran Bretaña. Sin embargo, históricamente la economía siempre ha devuelto con beneficios para la calidad de vida de todos la mejora de la tecnología y de la productividad, que al fin y al cabo significa que podemos producir más sin necesidad de utilizar tantos recursos. De hecho, hoy en día hay muchos más empleados, personas ocupadas que hace dos siglos y en general tenemos una renta per cápita mucho mayor en todo el planeta, mayor variedad de puestos de trabajo y empresas multinacionales más prósperas. El problema tiene que ver con cómo se llega a repartir ese mayor beneficio generado por una mayor productividad que trae la automatización y la inteligencia artificial. Si ese beneficio se queda en pocas manos, generará polarización entre más ricos y más pobres en la sociedad. Sin embargo, si alcanza a todos, el progreso se convertirá en mejor calidad de vida para toda la sociedad. Para ello juega un papel fundamental el estado de bienestar que creamos en las sociedades más desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial. A través de tributos y gastos sociales se ha asegurado que toda la población se beneficie de unas mejores condiciones de vida gracias a ese progreso. También las políticas de antimonopolio se han preocupado de que no existieran empresas con un excesivo poder de mercado y que la competencia asegure unos precios más accesibles para todos los ciudadanos. Sin embargo, como os podéis imaginar, no existe un consenso completo entre los economistas que nos permite estar seguros de en qué medida Rifkin tenía razón y si debemos o no prepararnos para evitar un desastre social. Hay algunos economistas famosos y bastante admirados por el resto de colegas que llegan a la conclusión de que hay que tener muy en cuenta la tesis de Rifkin. En Estados Unidos, Acemoglu y Restrepo concluyen que la expansión de los robots industriales ha llevado a una disminución en el empleo y también de los salarios en las principales zonas urbanas de Estados Unidos. Votor y Solomons indicaban en el 2017 que, aunque el crecimiento de la productividad no ha reducido el empleo en general, sí que ha sesgado la distribución de empleo hacia trabajadores altamente cualificados, a expensas de los trabajadores con habilidades medias o básicas, contribuyendo, desgraciadamente, por lo tanto, a la polarización del empleo entre personas mejor preparadas y aquellas que se encuentran en ocupaciones, en trabajos, en riesgo de ser sustituido por máquinas. Probablemente el artículo más citado y más famoso relacionado con el fin del trabajo es el que realizaron Frey y Osborne en el 2017, que estimaban que el 47% de los trabajos hoy en día estaban en riesgo de desaparecer por la automatización. Por el otro lado, los economistas más escépticos con Rifkin son Kleiner, que encuentra recientemente, en el 2022, una correlación positiva entre la adopción de robots y el empleo total en Europa, sugiriendo que los sectores con altos niveles de automatización han sido más resistentes a las crisis y a la competencia en términos de empleo. Borla y Coeli concluyen, por su parte, para el mercado laboral australiano que no hay indicios de disminución del empleo agregado, ya que las horas totales trabajadas per cápita se mantienen estables. ANZ, por su parte, cuando estudiaba las tareas involucradas en los trabajos, llega a la conclusión de que solo el 9% de los empleos actuales tienen un alto riesgo de automatización en todos los países de la OCDE. Hay estudios recientes también, de 2022 y 2023, como el de Handel, que demuestra que en la década que iba de 2008 a 2018, las ocupaciones industriales en Estados Unidos no experimentaron una rápida pérdida de empleo. Y sus proyecciones para 2019-2029 tampoco apuntaban a disminuciones significativas. En el 2023, otro economista, Aguillon, demuestra, a través de evidencias, que para Francia y otros países europeos la automatización más bien aumentaba la productividad, reducía precios y expandía el tamaño del mercado, lo que al final producía un mayor empleo. No obstante, y volviendo al artículo de Frey Osborne, que os digo que ha sido tan mencionado por la mayor parte de los economistas, acertaba en gran medida en su estudio de 2017 acerca de cuáles serían los sectores económicos que más peso iban a ganar en el mercado y cuáles iban a ser los que más iban a perder. Lo vemos en la tabla, tan solo se equivocaron claramente en el sector transporte y logística, acertando plenamente en salud, educación, tecnología, producción y venta de servicios de los siete, perdón, de los nueve sectores que estudiaron. Aunque la polémica generada por el trabajo de Rifkin no queda del todo aclarada, sí que debemos mencionar que la mayor parte de los autores abogan por políticas económicas activas que minimicen los problemas con la transición tecnológica y el paro tecnológico que se podría estar formando. Estas políticas fundamentalmente son cuatro. La primera y más mencionada es la educación y formación. Los economistas piensan que es necesaria inversión en educación y desarrollo de habilidades adaptando la formación a las nuevas demandas laborales en este nuevo contexto tecnológico. También abogan por programas de reconversión profesional, apoyando sobre todo a los trabajadores desplazados de su puesto por la automatización. Y ofreciendo formación gratuita, incluso se llega a mencionar dos años de formación remunerada en centros profesionales adecuados que les permita reciclarse y volverse a integrar en el sistema económico y en el mercado laboral. El segundo tipo de políticas es el de fomento del empleo. Por ejemplo, a través de la limitación de horas trabajadas, como pudiera ser la jornada semanal reducida a 34, 32, 30 horas. También impulsar la generación de nuevos puestos de trabajo en los sectores emergentes y contar con un servicio público de empleo eficaz, algo que es una asignatura pendiente, por lo menos en España, mejorando los servicios de intermediación laboral, ganando en ajuste y en tiempos. El tercer tipo de políticas son las medidas sociales. Y aquí se alude, por ejemplo, a un ingreso mínimo garantizado, proporcionado a través de una red de seguridad básica para todas las familias. El empleo público de última opción, es decir, ofrecer un puesto de trabajo en la administración a aquellos cuyo trabajo han sido víctimas de la roboteización. La retribución también del desempleo, garantizando una protección económica temporal para aquellos trabajadores en paro estructural. También, lógicamente, medidas fiscales que aseguran una distribución equitativa de beneficios mediante un sistema tributario progresivo como el que hay hoy día con relación a la renta de los ciudadanos. Bien, como economista creo que merece la pena hacer un seguimiento de todo esto. Crear indicadores que reflejen la situación de esta transformación que se está produciendo. Porque es cierto que en otros momentos de la historia las olas tecnológicas han sido siempre beneficiosas, pero a largo plazo. Lo que no queremos es que deje víctimas a corto plazo. Por el caso, debemos ser conscientes de que la llegada de la inteligencia artificial que llega para quedarse va más allá de la economía y sacudirá nuestros hábitos, algunos de ellos asentados durante siglos. Por ejemplo, si la productividad es tal que permite mantener un nivel adecuado a toda la población, ¿no será lícito que las personas puedan no trabajar voluntariamente en el sentido de un trabajo remunerado? Y todo ello sin mencionar los efectos sobre el teletrabajo, la deslocalización de los empleados fuera de los centros de trabajo, de las oficinas, de las industrias, o el efecto que tiene sobre la inmigración. Todo ello alude al término que se ha denominado como sociedad post-trabajo. Tema sin duda para debatir, conversar, pero todo ello tendrá que ser discutido en otro vídeo. Hasta muy pronto, no te olvides de dejar tus ideas y opiniones en los comentarios de este vídeo. Gracias. 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 Gracias.